¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva izquierda te condena Nunca nadie más con Chile con tanta violencia Políticos, artistas, medios y redes sociales Trabajan cobo a cobo con el fin de controlarte Eso es lo que aparece en los noticiarios Porque controlas lo que vemos, no lo que hay a diario Yo no me caso con sectas Uso el cerebro y la voz Parece que ya no te funciona lo de acusar a personas Señalándoles como un puto llorón Somos una unión Latinoamérica-España Creamos la fusión y no somos quien engaña Bella doctrina a tu puta madre